Yo sé que nunca vi ningún cuerpo como el tuyo Te quedas a dormir, en tus ojos ya lo intuyo No te quieren aquí, esos labios no son suyos Te acercas a mí, tranquila que yo te ayudo Y al fin sucedió, morí de calor Sin ti no soy yo Y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado Estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú Oh oh, oh oh, no estás tú Oh oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado Fuimos en un Mercedes, hay sol y en tu cama llueve Tú eres de las que se atreven a abrir su cuerpo y su mente Yo sé que tú no estás para mí y que yo no estoy para ti Me llamas antes de dormir porque soy diferente al resto Porque somos dos polos opuestos, pero igual de imperfectos Me gasto en ti todo mi presupuesto Alta sola contesto, pero siempre cuando despierto Pero siempre cuando despierto, de todo esto me arrepiento No quiero echarte de menos si te vas Y al fin sucedió Morí de calor Sin ti no soy yo Y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú No estás tú, oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú No estás tú, oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú, pero no me arrepiento, solo paso Yo siempre te miento y esta vez no Tan rápido y lento tu cuerpo moviéndose en mi habitación Y al fin sucedió Morí de calor Sin ti no soy yo Y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú Y miro pa' mi lado No estás tú, oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado Y miro pa' mi lado No estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú No estás tú, oh oh, oh oh, no estás tú Oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú No estás tú, oh oh, oh oh, y ahora estoy colocado y miro pa' mi lado No estás tú No estás tú No estás tú Gracias.